Y hablando de Tamaulipas, Roy, ¿cómo ves el estado de Tamaulipas? Y bueno, pues en donde se ha venido hablando en las últimas semanas de que está muy cerrada la elección. En 2018 fue de los estados, fue de los estados en donde Morena no gana, ¿no? Gana López Obrador, pero Morena no. En 2021. En 2021 si nos vemos tipo alianzas, pues quedan 36, 35 las dos alianzas que se formaron. Es decir, históricamente podremos decir, podemos decir que la base de las dos alianzas tienen una base similar. Yo creo que Aguascalientes sí la veo muy del PAN y creo que el PAN y la alianza PAN-PRI-PRD van a pelear hasta el final, hasta el final en otros dos estados que son Durango y Tamaulipas. Puede que el PRD no tuviera fuerza, pero el PRI sí tenía fuerza y el PAN tiene fuerza. Por un lado, por un lado, Truco Verástegui, pues habiendo sido parte del gobierno actual, tiene conocimiento de cómo están las estructuras en cada municipio, en cada sección. Gracias, agradezco. Buenas tardes.